¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os voy a contar qué canales veo de YouTube. Espero que os guste. Los que veo son los canales Family Friendly. Son los que me gustan más. Los que no veo son los que siempre saben lo mismo, los de videojuegos, manualidades, ya que me cansan. Es como si pusieras en la televisión 24 horas de telenoticias, Gran Hermano, El Tiempo, telnovelas, etc. Lo que pasa es que te cansas de ver siempre lo mismo. ¿A vosotros os pasa o no? Dejadlo abajo. A ver qué más os cuento. Ahora os voy a decir qué canales son los que más me gustan. El Nincón de Giorgio, Aaron Play, WeMeetYou, Mipi. Juega con Claudette. Miqueltube. Bueno, dejad en la parte de abajo cuáles son los canales favoritos. ¡Hasta la próxima!